En este video te voy a explicar exactamente cómo solicitar un aumento de límite de crédito en American Express. Así que cómo puedes ver cómo solicitar un aumento de línea o límite de crédito en American Express. Así que usted puede hacerlo, puede solicitar un aumento de límite de crédito en su tarjeta personal o de una pequeña empresa llamando al número en el reverso de su tarjeta o a través de su cuenta en línea. Lo que puedes hacer es conseguir tu tarjeta American Express y mirar el número en la parte de atrás y llamarles y pedir un aumento. Ese es el mejor paso para hacerlo, pero también puede hacerlo a través de su cuenta en línea como se puede ver. Lo que vas a hacer es ir a la búsqueda de Google para American Express. A continuación, vaya a su sitio web oficial, haga clic en Inicio de sesión en aquí o si usted tiene la aplicación que, por supuesto, también puede hacerlo a través de la aplicación, pero es más fácil de hacer para hacerlo a través de la computadora en realidad. Inicie sesión en su cuenta y, a continuación, usted será capaz de encontrar la sección en la que en realidad va a decir sobre el aumento de la línea de crédito. Haga clic en él y luego se puede ver si se puede acceder a la opción de ser capaz de ampliar su límite de crédito.